Compuso una de las canciones más importantes de todos los tiempos, tanto así que con esta sola canción alcanzó la fama internacional y ganar millones de dólares. Además, entre sus composiciones está más, entre muchas otras, comenzamos, pero antes recuerda suscríbete y activa la campanita de las notificaciones, no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas un montón. La cabecera del estado de Sinaloa, México, vio nacer el 2 de marzo de 1919 a José Ángel Espinosa Aragoma. A su gerencia de uno de sus profesores, viajó a Mazatlán con el objetivo de continuar su preparación académica, formándose en el área de las artes. Para poder subsistir, en el año 1938 comenzó a trabajar en la estación de radio XEQ, en donde se transmitía muchas obras infantiles. Lo llamaron el hombre de las mil voces, pues por falta de presupuesto debía interpretar varias voces. Es en una de esas interpretaciones donde conoce a Blanca Estela, y luego ambos se enamoran. En 1949, mientras José Ángel estaba en la reinauguración del Teatro de la Paz de San Luis Potosí, todos los periódicos informaban que las 21 personas que regresaban de Oaxaca, del Distrito Federal, habían fallecido en un accidente aéreo. El 26 de septiembre de 1949, entre los fallecidos estaba su novia, Blanca Estela, quien tenía tan solo 23 años. El avión se había desplomado en un volcán activo localizado en el centro de México, en un sitio conocido como Arenales, tras comenzar a presentar fallas mecánicas. Fue un duro golpe para José Ángel, quien tardó tiempo en recuperarse de aquella pérdida. Luego continuó con su vida artística y decide incursionar en la rama de la música. En el año 1950, contrajo matrimonio con Sonja Echavarría. De esta unión que duraría apenas dos años, nacieron dos hijas, Angélica Aragón, quien siguió el camino de su padre en la actuación, y Vianja Espinosa. Luego se casó con Elisa Ortega a Villa Alba, con quien tuvo una hija, Isaura Espinosa. En 1951, compuso su primera canción, A los amigos que tengo, uno de sus más grandes éxitos grabada por Pedro Infante. 1957, es cuando su carrera da un cambio drástico, no solo en lo profesional, sino también en lo económico. Es cuando compone su obra maestra, Échame a mí la culpa, canción que lo consolidó como compositor, y lo hace alcanzar el éxito y la fama no solo en México, sino a nivel internacional, más aún en países como España, Alemania y los Estados Unidos. Escribió esta canción inspirada en el dolor que le provocó, que una chica mexicana llamada María Antonieta la rompió el corazón. En ese entonces, ellos dos salían. Ella le hizo creer que no tenía ningún compromiso con nadie, hasta que apareció un tercero en discordia. Eso fue a finales del año 1957. Se enteró. Decepcionado, le reclamó, no solo por el hecho de haberlo engañado, sino también porque el hombre con el que María Antonieta estaba comprometida, era muy amigo de él. Se subió a su auto y se fue muy molesto. De camino a su casa, pensando en todo lo sucedido. Fue un semáforo donde le vinieron a la mente un par de frases. Sabes mejor que nadie que me fallaste, que lo que me prometiste se te olvidó. Para entender el nivel de difusión, basta decir que se rodó una película con el mismo nombre. Esta sola canción ha vendido más de 50 millones. Tanto así, que donde se encuentra esta canción, es el segundo disco más vendido de Luis Miguel. Entre los múltiples temas que compuso también se encuentran. La ley del monte, el tiempo que te quede libre, cariño mío, sufriendo a solas. Además de hasta aquí no más. Cantantes de la talla de Julio Iglesias, Rocío Durcal, Luis Miguel, Juan Gabriel, Vicente Fernández, han interpretado sus composiciones. Aparte de consagrarse como uno de los más grandes compositores en el mundo de la música, participó en más de 80 películas, compartiendo escenas con grandes figuras del cine mexicano. Sin embargo, mientras estaba en uno de los puntos más altos de su carrera, la vida le sonreía en todo lo que hacía. Todo cambió de repente, cuando un conductor que manejaba en estado de ebriedad, impactó la camioneta donde viajaba su hija, Vincha. Nunca se pudo recuperar de la pérdida de su hija menor. Un gran dolor lo acompañó hasta el final de sus días. En el año 2013, le entregaron el premio La Musa, que solo se lo otorgan a cinco personalidades del año que ingresan al pabellón de la fama de los compositores latinos. Al poco tiempo después, la salud de José Ángel Espinosa Aragón se estaba deteriorando producto de su edad. El 5 de noviembre del año 2015, fue ingresado al hospital de Mazatlán, Sinaloa. Al presentar un fuerte dolor de cabeza, se trataba de un derrame que le causó la muerte. En la madrugada del viernes 6 de noviembre, el artista falleció tras no superarlo. Para el momento, tenía 96 años.